Muy buenas, bienvenidos nuevamente a Champeta Fácil y Rápido con ustedes Omar Bustamante, para mi es un placer estar aquí con ustedes lo prometido de duda, vengo con el segundo paquete de LOOP de baterías de Afrobit este es un paquete cortico pero sustancioso aquí lo tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 11 LOOP pero mira, sustancioso quédate hasta el final, te voy a mostrar uno por uno y como siempre, suscríbete, comparte, dale like y escucho en los comentarios que tal te parecieron estos LOOP entonces, vamos al grano, ok el primer LOOP es este aquí está suena lo bien espectacular ok, el segundo maravilloso maravilloso, para ustedes pedido por ustedes es un material muy preciado para mi los regalos vamos con el tercero vamos a ponerlo a tiempo nos quedo a tiempo, nos quedo a tiempo de esa forma ahí ahora si estos LOOP combinados con la LOOP de champeta se van, se van lejos, lejos, lejos ahí está, vamos con cuarto vamos a ver como nos quedo vamos a ver como nos quedo no están a tiempo ponen a tiempo y ahora si especiales para ti te cuento que son LOOP originales encontrados en la web especialmente para ti suscriptor fan aquí lo tienen ok uno con este vámonos con este y quedo así y quedo así bien africano bien africano bien africano esto pueden hacer ideas nuevas o de hecho vamos con los dos últimos nos ajustamos al tiempo y quedo así vamos a hacer este no vamos a hacer este video tan largo ahí está bueno quiero explicarles que estos LOOP combinados con LOOP de batería ustedes lo pueden combinar y le dan dando un sabor especial a su luz de champeta quitamos el tiempo y quedo esta vaina así negativo al civil vamos a estirarlo vamos a estirarlo vamos a estirarlo bueno entonces para no largar más este video estas son todas las librerías el link de descarga se lo dejo en la descripción del video totalmente para ustedes suscríbanse compartan den like y escucho sus comentarios ok sin más para adelante que el PCV alcanza ok 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 Gracias por ver el video.